La asociación Senador Núñez Lapeira son decisiones unilaterales. Y hay una cosa, yo inclusive estoy dispuesta a que lo hagamos en otro escenario porque pues obviamente yo ya no voy a volver al Palacio de Nariño. Pero el acompañamiento internacional es supremamente importante. Es supremamente importante y no se puede abandonar. Ya les dije, ya les conté, seguramente puedo volver sobre mi conspiración con Sonia y con Simón Trinidad para un gobierno de transición. Lo que sí voy a hacer con mucha firmeza, Senador Irragorri, es que voy a entablar las acciones legales con abogados norteamericanos, con abogados en Washington, desafortunadamente contra un funcionario de la Embajada Americana que le dijo esto al Presidente de la República. Yo no puedo ser calificada como terrorista. Yo no puedo aparecer en la Interpol, en Aeropol, en cualquiera de esas agencias como terrorista. Mi hijo es el representante de los psiquiatras jóvenes de Estados Unidos y es investigador en Yale, no por becas, no por plata, porque se lo ha ganado estudiando. Mi hijo es hijo de una terrorista en este momento. Mi hijo que se gradua con honores en Canadá, en este momento es hijo de una terrorista. Yo no soy una terrorista, yo soy una defensora de derechos humanos. No puede ser posible que a mí, después de tanto trabajo, se me califique como una terrorista aliada para conspirar contra el Presidente, cuando lo único que hice, además, fue convencer a la Parque con manera que se tenía que hacer y arrancar un proceso de paz. El señor tiene que demostrar en las actas, porque ahí hubo muchos funcionarios del FBI, Juan Fernando, de los federales, yo nunca había visto esa gente de cerquita. Es más, el tipo del FBI, la señora del FBI me tomó la foto con Simón. Me decía, ríense, pero estamos en un velorio. Yo pensaba, por ejemplo, casi. Entonces, yo voy a entablar esa acción porque yo me tengo que defender. Yo no puedo quedar calificada como terrorista. Ni nada posible, porque sé lo que significa para mi futuro, no para mi futuro político solamente, que se pueda acabar con esto. Para mi futuro como defensora y como ciudadana decente, además, que no me aproveché jamás de la confianza del Presidente, ni hice cosas que fueran más allá de mi facilitación. Por eso, quiero que sepa que voy a viajar a los Estados Unidos y voy a contratar las acciones legales porque mi nombre tiene que quedar limpio frente a esta acusación tan grave ante el mundo. Y voy a leer los avances producidos para terminar. Y los voy a leer para no hacer comentarios. Respaldo y aceptación de los Estados Unidos de una negociación con la FARC para que se dé un proceso de paz en Colombia e implicación de destacados actores políticos estadounidenses en el proceso. Aceptación del Presidente Chávez, en principio reticente para realizar una labor de mediación con las organizaciones armadas colombianas. Aceptación y respaldo de los Estados Unidos a la mediación de Chávez y a la facilitación. Aceptación de las FARC a la mediación de Piedad del Córdoba. Miren, la gente decía, no, es que como esos dos son amigos de las FARC. Una señora Patricia Poleo, Carla, todas unas cosas. Y yo decía, Dios mío, ¿de dónde sacarán esa información tan mentirosa? Pero no fue tan fácil, es que yo soy del Partido Liberal. Y como no soy del Polo, que entre otras cosas hay que descubrir, Jaime. Que las FARC no son, no, o sea, sí, hablan, nos mencionan. Pero las FARC no es como dicen que allá son amigos de Gaviria, que amigos de Luzán, que amigos de no sé quién, bueno, de Petro ni se diga, pues, pero del resto. Primero, aceptación y respaldo generalizado de los medios de comunicación colombianos, estadounidenses y europeos a la mediación de la facilitación. Aceptación de los Estados Unidos de la posibilidad de negociar las condenas de Sonia y Simón Trinidad si se producen avances en la liberación. No doy más informes sobre eso, pero eso es importante que se tenga en cuenta. Senador Gerlein, ¿cómo no va a ser eso un avance? Si es que nadie tocaba lo de Simón Trinidad y de Sonia. Ustedes lo saben, nadie, no, eso no se puede tocar. No, 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 entonces nos iba a marcar nadando ahí en el mismo pantano. Respaldo al proceso tanto de las familiares de los secuestrados como de los presos políticos. Y aquí nos dimos a la tarea de investigar en qué estaban esos procesos. Declaración de Simón Trinidad y de Sonia. Creo que quería hacer obstáculos en el intercambio. Carta de Simón Trinidad al secretario de las FARC. Carta de Iván Márquez comprometiendo las pruebas. Ofrecimiento de varios países europeos. Francia, Brasil, Venezuela, de su territorio para desarrollar el acuerdo humanitario. Ese es otro avance. Las FARC no aceptaban conversar en otro país. No aceptaban hablar en otro país. Y logramos que se pudiera dar ese avance de hablar en otro país. Aceptación por parte de las FARC de que... Ah, bueno, esa la voy a dejar de último. Aceptación tanto por parte de las FARC como del presidente Uribe de que el acuerdo humanitario sea un primer paso que lleve a una negociación con la que se haga un proceso de paz. Les voy a recordar una cosa aquí, Gina. Cuando en varias de las conversaciones... Eso lo va a decir el presidente, el alto comisionado que es mucho más ordenado y rígido para las intervenciones que yo. Cuando el presidente le dijo, Chávez, hombre, Uribe, ¿por qué no me dejas ir a hablar con Marulanda? Déjeme ir a hablar con Marulanda. No, 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 yo con ese bandido, no, yo no quiero nada con ese bandido. La gente no sé qué, bueno, tal, tal, tal. Entonces le dijo, acepto siempre y cuando. Acepto siempre y cuando, Germán. Marulanda ahí, en el Caguán. Tanto que yo le dije en una conversación que tuvimos él y yo muy larga en OMA de la 82 con 15. Con el embajador. Hombre, yo no creo que el presidente acepte el Caguán. Y dijo, no, el presidente aceptó el Caguán. Y yo, ah, bueno. Y Marulanda tiene que liberar una parte. Y además anunciar que va a haber proceso de paz. Y usted, presidente Chávez, le dijo, Uribe, usted se va para allá, organizamos todo y hasta yo puedo ir. Siempre y cuando se liberen unas personas. Y además que anunciamos el proceso de paz. Yo hablé eso con Iván Márquez en la reunión. Iván Márquez me dijo lo siguiente. Ve a piedad. Porque yo le dije a él y a Simón Trinidad una cosa. Ve a tan ridículo esa discusión del despeje. Una pelea de cinco años por un pedazo de tierra con policías. Sabiendo que, ¿por qué no cambiamos el despeje? Por la política. Hagamos política. ¿Cómo no va a ser más importante hablar, por ejemplo, de que hay que cambiar la legislación frente a lo que es el sistema electoral del país? ¿Cómo no va a ser más importante? Y recogí en ese momento una declaración de Héctor Elí Rojas. Que decía que este congreso era tal cosa y tal otra. Yo no quiero volver a hablar de eso. Hombre, debe haber una constituyente que le permita al país hablar de las discusiones. Y le voy a decir una cosa, senador Gerlen. ¿Cuál es el problema del gobierno de transición? Yo acá estoy diciendo que tumben al presidente Uribe. Si la constituyente sí se hacía. Si se daba ese paso, se tenía que hacer con él. Con el presidente Uribe. Pero yo le dije al presidente Sarkozy. Lo que le había dicho a Simón Trinidad y a Raúl Reyes. Y a Raúl, ¿cómo es? A Iván Márquez. Es absurdo esa discusión sobre el despeje. Y que me dijo Iván Márquez. Bueno, piedad. Lo importante es esa reunión con el señor Marulanda.